Hola, ¿cómo están? Me encuentro aquí en la plaza World Ride y les quiero mostrar el estado en que está el edificio de la antigua aduana lleno de tag, de rayado, que no lo encuentro sentido. Me pregunto si sabrán que este edificio es un edificio patrimonial, declarado un monumento histórico, el cual nos pertenece a todos los chilenos, un monumento patrimonio de todos los chilenos. Y ahí está el estado, no entiendo. Un edificio, aquí está, que data de mil, que data de mil ochocientos cincuenta y cinco y declarado un monumento nacional desde mil novecientos setenta y seis. Algunos dirán que es solo un edificio, unas paredes, pero no, es patrimonio de todos los chilenos, patrimonio del paraíso. Imagínense, imagínense desde el año que está acá, construido de mil ochocientos cincuenta y cinco. Yo no le encuentro sentido a estas rayas de este edificio declarado un monumento nacional. No sé ustedes, pero a mí no me gusta, no me gusta ver este edificio en este, en esto, en este estado. Una pena para los que no respetan, ¿cierto? Lo que son los monumentos nacionales de Chile. Así que eso mismo, solamente le quería mostrar al estado en que está el edificio de la aduana, de la antigua aduana. Una pena que no haya respeto por nuestro monumento. Así que eso amigos, que estén bien. Nos estamos viendo. Así que fue, ahora sí. No. Sí. 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 Gracias.